Hola, soy Mago. Bienvenidos y bienvenidas al rincón de mi cocina. Hoy vamos a hacer un delicioso flan napolitano, el auténtico flan napolitano. Les va a encantar. Vamos a ocupar una leche evaporada, una lechera, media crema, 5 huevos, una cucharadita de vainilla, una tacita de azúcar, así más o menos, son más o menos 200 gramos, un papelito aluminio, así de este tamaño, un molde para el flan y otro para vaciar. Y nuestra licuadora. Esto es rápido. Van a ver qué rápido se va a hacer. Bueno, vamos a poner ahorita, vente para acá, vamos a poner la azúcar para que se vaya haciendo el caramelo. Vamos a poner a follito, ahí está fuego alto, aquí está, follito medio. Vamos a poner nuestro sartén. Lo quise hacer aquí, lo pueden hacer en un pocillo, incluso en una ollita, en lo que ustedes quieran, para que se pueda ver mejor, se pueda apreciar mejor cómo queda el caramelo. Así, miren, aquí nuestro caramelo ya se empieza a hacer. Lo quise hacer aquí para que vean cómo queda, pero si tienen un pocillito o una ollita en algo así, lo pueden hacer también. Aquí es donde pongo mi agua a hervir para el café. ¿Ven? Lo pueden hacer ahí. Ya, no la dejo para acá. Vaya, hijo, vaya. Vamos a poner aquí los cinco huevos. La crema. Eso se hace bien rápido, ¿eh? Este viejo me trae que le digo y luego me dice que no, que le dije que para acá. ¡Ay! Bueno. La condensada, si quieren hacerlo de café, pueden ponerle, en lugar de la vainilla, le pueden poner una cucharada de café. Como esta que tengo aquí en el plato, ¿ves? Que es la que le vamos a poner de vainilla. Si lo quieren, lo pueden hacer de café. Nada más no le ponga vainilla, puro café. Pueden hacerlo de cajeta. También supriman la lechera. Esta. Y esa cantidad es la que le guarden un botecito para que lo tengan limpio y puedan medir la cajeta ahí. Así. Y les queda muy bueno. Y les queda muy bueno. La leche evaporada. Ahí estos botes vienen tan duros para abrirse. Y la cucharita de vainilla. Una cucharada. No es cucharadita, es cucharada de vainilla. Y la cucharada. Y la cocina. Déjenme ver el caramelo. Ándeles, que ya está aquí, estoy aquí. Déjenme apagar un poquito. Miren, aquí nuestro caramelo, ya estuvo. Vamos a vaciarlo, en el molde. Lo tengo muy bajito, porque me llega el calor hasta en la mano. cuando usen el pocillo traten de usar cuchara grande que no sea de estas yo esta la estoy usando para que no se me talle el sartén pero vean aquí ya está miren como quedó con mucho cuidado que no se vayan a quemar porque estos si están super caliente déjenme ir por el molde miren aquí nuestro caramelo ya está listo ahora vamos a hacer esto ya le apague la estufa ya se me cayó el trapo de ella de la cocina bien vamos a sacarle todo aquí ahora mi camarógrafo está dormido y luego vamos a hacer esto con cuidado que no se vayan a quemar miren ahora sí y mientras que enfríe vamos a hacer vamos a moler los demás ingredientes miren vamos a ponerlo en la licuadora todo todo lo que vaciamos y vamos a darle no mucho rato como un un segundo más o menos para que no haga espuma y nos quede la espuma abajo del del flan vamos a darle aquí en el bajito vamos a esperar a que se enfribe un poquitito vamos a vaciar el litro y medio de agua en la olla el litro y medio de agua tiene que ser en olla de presión para que el flan pueda quedar terso que no les quede grumoso tiene que ser en una olla de presión porque si lo hacen así en el horno a baño maría no les va a quedar igual entonces ya tenemos aquí nuestra olla tiene que tener mis manos ya están muy limpias una parrilla de éstas si no tiene pues lo siento así esta porque traía la parrilla la parrilla ahora vamos a ver vamos a pasar esto para acá porque está muy caliente esto también casi las pongo que me ayudan a recoger la cocina verdad miren ahora vamos a vaciar tengo que tener esto acá abajo porque está mucha parra y no alcanzo a poner la olla miren les decía de esta espumita que no nos haga mucha espuma porque si no nos queda bueno vaciamos esta es esta es esta es la parte que les decía que íbamos a ocupar vamos a hacer esto vamos a hacer así como si fuera un así metidito así como si hiciéramos un nudo para que no 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 le entre agua vamos a ocupar una ollita si no tienen una ollita un plato nada más para que haga presencia ahora esperense tantita aquí fue donde la puerca torció el ramo es que este es de 6 litros si tienen unos te desmarantes mucho mejor tengo que meterlo con mucho cuidado y está todavía caliente está muy caliente el azúcar tengo que meterlo y como estoy en un chaparro ya ahora sáquenme los dedos de aquí y se me quedaron atorados ya no importa o sea queda muy bueno o sea son gajes del oficio miren hay que poner hay que recorrerlo para acá hay espacio recorrerlo de aquí miren hay espacio como para nada más pues de dedos no o sea no no sale es como que acomodable bien y luego vamos a poner esta tapita aquí para que haga presión aquí un plato pesadito que tengan redondo o sea nada más para que pueda pueda agarrarse bien y ahora vamos a cerrar la olla estas ollas ya vienen muy seguras porque traen traen esto traen esto ay donde está la orejita esto que no deja que recorran más antes nada más traían esta esta valvulita y siempre como que le daba uno miedito pero ya tengo muchos años y lo vamos a llevar a la lumbre vamos a ponerle la válvula a fuego alto esperamos por 35 minutos a fuego alto a ver no me tomes el hombro vamos a esperar 35 minutos les dije 35 minutos no pero vamos a esperar a que esta válvula salga este está limpio y que este empiece a moverse a chillar y a partir de ahí contamos 35 minutos miren fíjense como va a botar ahorita y si no hay que darle una ayudadita ahí está ahora sí contamos 35 minutos miren aquí ya empezó la válvula a chillar a moverse vamos a bajarle a fuego medio está toda la flama miren vamos a bajarle a fuego medio eso es muy importante que le bajen a la flama a fuego medio ahora sí contamos 35 minutos miren en este momento ya han pasado 35 minutos le vamos a apagar esto va a tardar un ratito deben de ser 45 minutos pero con 35 minutos queda perfecto y ya que se baje la válvula se enfie la olla ya se termina de cocer o sea no lo dejen 45 minutos son 35 minutos y le apagamos a la olla después de que chille la válvula yo hice un flan el miércoles miren aquí lo tengo porque no les iba a decir ahí esperense dos días a que fríen lo hice en la noche y me llevé la olla después de que dejó ya de salirse todo el vapor de la olla me lo llevé al lavadero y así con toda el válvula con toda y válvula lo saqué y lo dejé toda la noche en el lavadero al día siguiente me lo traje y lo metí al refrigerador o sea que tiene jueves y yo como día y medio para que suelte todo lo que es el caramelo le ponemos un moldecito un platón que tengan ustedes y hacemos esto acuérdense que nuestras manos deben de estar bien limpiecitas déjenme sacarle una cucharita para quitarle el caramelo aquí miren y aún así no no el caramelo siguió miren que lo rico el caramelo y queda muy bueno y rápido ya vieron lo que nos tardamos nada más que no les voy a decir ahí me esperan dos días o de un día y medio para que se enfríen no si lo hacen tarde su flan en la noche háganlo así con todo el válvula así ya que no se le haya escapado todo el vapor la agarran se la llevan al lavadero no a la pila al lavadero y ahí lo dejan toda la noche y al día siguiente lo meten en el refrigerador un día día y medio y ya pueden disfrutar de esto ahora vamos a ver vamos a probar mi palita de partir se me está haciendo agua esto nos debe de quedar muy ters muy ters con mi manita bien limpia primero me voy a comer el postre y luego y luego la comida déjenme agarrar una servilletita porque si le digo al viejo dame una capaz que me la avienta como el otro día ay Dios se me vino todo el rollo miren como quedó bien tersa la pasta miren así nos debe de quedar esto fue vean como está esto déjenme traer una cucharita miren fíjense esto como está si lo ponemos en la lumbre en la baño maría en el horno nos queda así esto fue lo que lo que se licuó que les dije que poquito para que no hiciera mucha espuma miren y esta es la pasta vean que tersa está miren vean la pasta ya vieron como quedó déjenme bueno con mi manita limpia probadme tantito caramelo de aquí esta la pasamos por acá miren ahora sí vamos a probar esta delicia bueno le robamos un par poquito vean miren vean la pasta que tersa quedó ahora vamos a probar mmm mmm quedó riquísimo y luego así con con el caramelito mmm vean déjenme quitarle esto de aquí mmm esto no sabe malo esto fue lo de la espumita que quedó arriba de de lo que se licuó pero no pasa nada o sea queda queda bueno mmm pero no la pasta tan tersa así nos va a quedar con un poquito de de grumito pero no sabe malo pero así debe de quedar la pasta quedó riquísimo suscríbanse a mi canal compartan denle en dedito arriba disfruten de estas delicias postre riquísimo de veras pueden ponerle café pueden ponerle cajeta nada más deben de suprimir de suprimir la lechera pero pueden ponerle la misma cantidad de cajeta cafecito una cucharada de café un lugar de vainilla y les va a quedar delicioso y compartan con sus amistades sus familiares y hagan de esta cosa tan riquísima que quedó y denle dedito arriba un lugar de café de suprimir de suprimir la de suprimir